Me dijeron que fue el éxito del verano, sonó en todos lados, así que vamos a ver cómo suena. Es que no hace palmas un gato, es que no hace palmas un gato, bueno muchas gracias al corazón, a toda la gente loco. Y ayer estuve pensando en lo que vivimos, ustedes de esos bellos momentos. No, 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 tú y yo, también tu besos, yo y yo, con lo que vivimos, tú y yo, esos bellos momentos. No, 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 y tú y yo. Primero que nada, muchas gracias a toda la gente, un aplauso para todos ustedes loco, de corazón, esto fue el show en vivo de bien para todos ustedes. A ver si me ayudan esto que dicen. Un, dos, tres, va, a mis especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos. ¡Afuerte! No se escucha. A los especiales, ¿qué? Tú sales conmigo y solo somos amigos, en el amor que me la clave. Ya no es agua, ya no es agua. ¡Hey! Dime que no es el único que sabe de tu secreto. ¿Quién solo es yo? ¿Quién solo es yo? Venga tranquila, te primes, te enamoran de ti perfecto. ¿Quién solo es yo? ¿Quién solo es yo? Dime que no es el único que sabe de tu secreto. ¿Quién solo es yo? ¿Quién solo es yo? Venga tranquila, te primes, te enamoran de ti perfecto. ¿Quién solo es yo? Se siente un tarabuelto. ¡Vamos, vamos, vamos! Y entre la misa y entre la amor, lo más importante de eso, todo está muy claro entre los dos. Y entre la misa y entre la amor, lo más importante de eso, todo está muy claro entre los especiales. ¡Usted! Tú sales conmigo. ¡A fuerte! ¡A fuerte! Tú sales conmigo y solo es un amigo en el amor que me la cabe. Ya no es agua y la voy a estar contigo. Palmas arriba, palmas ahora, y a que no se palmas se ponen a volar. ¡Vamos, muchas gracias a toda la gente, loco! ¡Dice! ¡Aquí es especial! ¡Tú sales conmigo y solo es un amigo en el amor que me la cabe! Ya no es agua y la voy a estar contigo. Somos amigos especiales. Tú sales conmigo y solo es un amigo en el amor que me la cabe. ¡Muchas gracias a toda la gente, loco! Ya no es agua y la voy a estar contigo. ¡Wow, wow, wow! Y amigos especiales como tú y yo. ¡Bailo, bailo, bailo, bailo! ¡Ven como a tú y yo! ¡Ven como a tú y yo! ¡Eloj, el señor! ¡Wow! ¡Au! ¡Au! Mi gusto especial es como a tú y yo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Au! ¡Au! ¡Ven como a tú y yo! ¡Ven como a tú y yo! ¡Gracias por la gente de aquí! Y otra vez que... ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Macu Records! ¡Gracias por la gente! ¡Esto fue Jode! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Gridas! ¡Viva!